La mañana. COPE Guadalajara. Estar informado. Pues continuamos en esta mañana en COPE Guadalajara y en COPE Sigüenza y nos quedan apenas ocho minutitos para llegar a la información nacional e internacional. Nosotros aprovechamos esos minutos y tratamos de venir al presente, que yo creo que es algo que las personas hoy en día no estamos acostumbradas, ¿no? Estamos acostumbrados a proyectarnos al futuro, a vivir del pasado, pero no a disfrutar del momento presente Mercedes. Mercedes. Sí, es que ahí estaba, pero bueno, estaba aquí, pero todavía no estaba abierta, con lo cual estaba yo pensando que cuánta razón tenías, porque efectivamente nos vienen las nostalgias del pasado y tenemos la cabeza puesta en lo que vamos a hacer, pues qué vamos a hacer de comida, cómo vamos a organizar a los niños, que está bien, es una previsión necesaria, pero muchas veces nos impide quedarnos con nosotros mismos, con los nuestros incluso, en el día a día, en ese momento que es la realidad, ¿no? Mira, en este momento Mercedes te voy a presentar a Diony Contreras, que ya lo conoces. Hola Mercedes, hola Oscar, buenas. Y tenemos un invitado también, que hablamos con él hace un par de semanas, pero fue muy poquito el tiempo, hablamos de Rafael de Silva, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, pero que tuvo un cambio en su vida y se dedicó a conocer esto del mindfulness. Rafael, creo que te tenemos por ahí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sí, por aquí estoy. Bueno, la última vez que hablamos, nos hablabas de la importancia de venir al presente, de entrenarnos en esto, porque teníamos que realizar cierto entrenamiento para entrenar el músculo de la atención, decíamos. Sí, así es. Este término de músculo de la atención es muy acertado, ya que es algo, primero, que es entrenable, es mejorable, y segundo, que es condición inequánime, pues para poder estar presente, ya que la atención tiene la mala costumbre de no asentarse demasiado en el presente. Oye Rafael, esto del mindfulness es válido para todo el mundo, es decir, ¿qué cualidades se pueden desarrollar en las personas y si todo el mundo se puede acercar a él? Bien, sí, mindfulness es una cualidad humana, entonces todo el mundo es susceptible de hacer esa mejora, tanto personas, digamos, del entorno profesional, entorno médico, entorno educativo, toda persona que va a conseguir estar más presente en su propia vida, pues va a recibir los beneficios de esta práctica. Bueno, y se tarda mucho, buenos días, ¿eh, Rafael? Buenos días. ¿Se tarda mucho en interiorizar todo esto de lo que estamos hablando? Es decir, ¿es un proceso lento, tenemos que tener paciencia? ¿O hay personas que tienen un don ya para estar en el punto correcto de su vida? Sí, me imagino que también depende de la experiencia subjetiva, cada persona, el entorno, las situaciones que te han tocado vivir, pues tienes más o menos facilidad, ¿no? En los cursos que realizamos, pues hay personas que están atravesando periodos muy conflictivos en su vida y lógicamente requiere más entrenamiento. Tenemos la ciencia que nos apoya, que dice que más o menos ocho semanas de práctica continuada provoca ya un cambio en nuestra corteza cerebral, lo que llamamos neuroplasticidad, que es un cambio ya residente. Es decir, con ocho semanas de entrenamiento se ha demostrado científicamente que hay una alteración en el cerebro que nos permite soportar estas nuevas cualidades. Bueno, y este entrenamiento, Rafael, ¿en qué consiste? ¿Lo podemos realizar en nuestras casas? ¿A lo mejor nos puedes dar algún consejo? Pues sí, ahora mismo hay como muchas posibilidades. Practicar en casa sí, pero conviene que tengas una persona preparada, con trayectoria, para que te pueda ir aconsejando todas las dudas que te van a surgir. Porque la teoría es muy fácil, ¿eh? Me paro, me observo y traigo la atención al lugar en el que deseo estar, es decir, en mi presente en este caso. Pero en el camino, pues surgen muchos obstáculos, muchas dificultades que, bueno, que hay que ir sorteando, ¿no? La práctica sí, repito, es muy sencilla, pero requiere de una orientación. Entonces, bueno, conviene estar ayudado por alguien que ya haya hecho ese recorrido, por lo menos. Oye, Rafael, y ahora que estamos ya en las puertas de Halloween y que antes estaban hablando de fantasmas, hay mucho fantasma en esto del mindfulness. Es decir, para buscar un facilitador, ¿qué claves tengo que tener? Para que no me den gato por libre, como se suele decir. Eso es importante. Ahora mismo, como sucede con muchas de las cosas que nos han llegado de Estados Unidos o de Oriente, pues efectivamente hay personas que se ponen a dar clases y tienen todo el derecho del mundo, ¿no? Pero yo si fuera un usuario que busca un profesor, primero, me aseguraría que tuviera una trayectoria, ¿no? Una trayectoria, un recorrido, habría dado cursos. Y sobre todo, para mí es importante conocer directamente a la persona. Porque al final, esta actitud de mindfulness se transmite. Si tú, cuando estás presente con esta persona, conectas con esta forma de expresarse, con esta forma de estar, pues te va a dar la garantía necesaria de que, bueno, aquí hay un trabajo que ya ha realizado esta persona y, por lo tanto, me puede acompañar. Y tú, Rafael, que estás entre el Zen, la meditación Zen y las nuevas tecnologías, ¿tienes algún portal en Internet? Pues sí, hace poco, bueno, ya hace ya un par de años creé un portal que se llama Habitar el Tiempo, que era uno de los elementos que a mí me apetecía conseguir, ¿no?, en las personas que se dedican a, o que vienen a mis cursos, ¿no? La capacidad de poder estar presente en tu única experiencia, que es ese momento a momento que va corriendo, ¿no? Habitareltiempo.es... Punto com. Punto com, muy bien. Y, Rafael, has hablado de clases, por hacernos una idea, ¿eh? Pero buscando especialista y buscando a alguien como tú. Sin embargo, es por hacernos una noción de lo que puede ser una clase de mindfulness. Sí. ¿Qué hacéis? ¿Respiraciones, meditación? ¿Sentís vuestro propio cuerpo? Explícanos un poquito. Pues mira, es un poco de todo. Al final yo tengo una trayectoria docente y me gusta poner todos esos recursos de una forma lo más ordenada y lógica posible para asimilar el aprendizaje. ¿Qué hacemos? Exploramos nuestra conciencia, conciencia del cuerpo, porque el cuerpo al final es algo que siempre está en el presente, con lo cual es una herramienta magnífica. No puedo experimentar mi brazo ayer o mi pierna mañana. Si conecto con el cuerpo, aterrizo directamente en el presente. Luego hay prácticas de meditación, que son de regulación de atención. Aprender a dirigir la atención allá donde deseamos y, sobre todo, darnos cuenta de cuándo se ha marchado, que es lo que nos pasa habitualmente, que estamos en una cosa o con una persona, pero realmente no estamos con ella porque nuestra atención está por ahí, dando vueltas en problemas, en recuerdos, en conflictos. Y también hay prácticas respiratorias, ya es que la respiración es un gran regulador de nuestro sistema nervioso central. Bueno, pues nosotros habitamos el tiempo, habitamos los dos minutos que nos quedan hasta conectar con las noticias nacionales e internacionales. Y te damos las gracias, Rafael de Silva, por hacernos plenamente conscientes del tiempo que se nos escapa entre las manos y que si no lo vivimos resulta que ya no lo vamos a poder habitar de nuevo, no lo vamos a poder vivir, lo perdemos, vamos. Y así es. La experiencia de la vida es el poder estar presente momento a momento, ¿no? Que acabamos posponiéndolo porque siempre tenemos muchas cosas que hacer, todas muy urgentes, y al final acabamos dándonos cuenta de que aquello que era un rumorcillo que teníamos todos, desde una dolencia a un malestar, pues se va haciendo cada vez más fuerte porque lo hemos ignorado, ¿no? Y ya cuando conseguimos estar presentes, pues aprendemos, nos abrimos a todo eso que siempre hemos sido, que es un poco la cualidad, ¿no? Siempre hemos estado ahí. Por cierto, entonces cabe la esperanza de que locutores de radio, que vamos con este vértigo y este frenesí, habitemos nuestro tiempo, Óscar. Tenemos posibilidades. Claro que sí. Yo me entreno en ello, ¿eh? Y te invito a hacerlo a ti también, Mercedes. Y bueno, Diony, qué decir, un experto en esto, ¿no, Diego? Bueno, no te creas, yo también soy un recuperable. Ahí estamos todos en entrenamiento y nos despedimos, Mercedes, Rafael, Diony, pues a seguir habitando el tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.